... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguíla! ¿Quién lo hizo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Juan! ¡Venga! ¡Déjame! ¡Vamos! 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 ¡Chúbenlo abajo, chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Chichón! ¡Llego, llego, llego! ¡Vale, dale! ¡Atrás, atrás! ¡Dale! ¡No es bueno! ¡Es el juego, pago! ¡Dale, Magui, dale! ¡Mire, mire! ¡Oíste, mire! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Debajo y fuerte, pedale. Eh, bueno, ¿pero fuiste a buscar la mochila ya? Bueno, ya, ya. Pará ya, ya te damos. ¡Bien, señor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lanzado a Juanpa! ¡Lanzate! ¡Va arriba Juanpa! ¡Va arriba! ¡Lanzado a Juanpa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te matamos! ¡Quieres tú! ¡Quieres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¿No? ¿Toma este? ¿Nomaste un Uber? ¡Suscríbete! Fíjate cuando sale el Uber de ahí y se da el libro Ya te llamo Te arreglo y ya teamos ¡Suscríbete! ¡Toma! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, 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 dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baudita! 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 ¡Oh! ¡Baudita! ¡Baudita! ¡Eso! ¡Baudita! ¿Qué? ¡Baudita! Nowak! ¡Por allá! ¡Aprovecha ahora! ¡Cambio, señor! ¡Eso! ¡Migali! ¡Cambio! ¡No voy! ¡No voy, no voy! ¡No voy! ¡Sí,lio,lio! No voy. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, no es plana No, no es plana No, no es plana Sí, 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 sí Como lo odio hasta San Juanita Sí, no, no, sabés las cosas que ponían por ti Pero está bueno que la gente pueda verlo Ah, aparte, por ahí hay Manda mensaje a un flaco de México ¡Vaya! ¡Venga, venga! ¡Chaval! ¡Ven, a ver! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! de la región el campeonato del campeonato del campeonato del campeonato del campeonato el campeonato que no hay las personas, los jugadores o los jugadores o el campeonato de algún país o de otra provincia ahora que veo el primer año pasado no sé este año fue el partido de primera tiene un resumen en Facebook si lo veo se repinta, la gente se reprende si lo vi el Marcelito el Marcelito el Marcelito Sala a su amigo Marcelo si, porque el lo veo siempre estuvimos ahora en el Argentino juntos siempre y bueno, bastante saludable vamos, vamos vamos Cuarta, dale 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 Vito, Pippi, dale, vamos 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 bueno y miré alguno de los partidos que está triste no sabía cuál era el partido, había tomado la voz eh si si, mientras más alto mejor me decías que no me vayan los árboles a que te referías ahora lo vemos ahora lo vemos arriba 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 los árboles a los porteros eh no los necesito necesito ahora entiendo yo por ahí los tomo los meto en cuadra claro, me traigo no, me traigo yo necesito ver cancha cancha nada más me permite ver jugadores para este lado me he dicho me he dicho todo de la línea de la cabeza del flaco cuando está acá por arriba después se va a ver la cámara encima y se trae todo de abajo y hacer menos subos y todo de abajo si otra cosa que me decía es de la salida mira que bueno que vamos a filmar mira voy a ir a hacer me voy a ver y ya voy a ir a y me voy a ir a y ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Va, va a hacer el carrencho! ¿Y acá que se hace una V, por ejemplo? ¿Ale que acá hay una V? Si. ¿Ale de la cámara? ¡No estamos aquí! ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Ale, ale! ¡Hagy, ale! ¡Sie, salta! ¡Sie, salta! ¡Sie, salta! ¡Sie, salta! ¡Cantar! ¡Far! 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 ¡Bien, Manuel! ¡Bien! ¡Bien, Manuel! ¡Bien! ¡Monti de estructura! ¡Monti de estructura! ¡Bien! 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 ¡Fuelo! ¡Vale, dale, dale! El line siempre es tirador y se acaban las 15 Es el cuadro del cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás arriba? ¿Todo en orden? ¿Apareció alguien o no? ¡Buenas! ¡Buenas! Y si Dale, si no grabas vos Y si podes grabar vos, grabas vos Después se lo pasamos Si el se sube, lo es listo Si no lo grabas vos ¡Buenas! 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 Igual yo lo arreglo con él ¡Buenas! 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 Que llega, ah Si el llega ahí, déselo Chao ¿Me entendés? Y yo ya lo arreglo con él ¿Me entendés? ¡Corto! ¡Corto! ¡Seguro! ¡Albini! Dale Ok, dale ¡Corto! ¡Chao, chao! ¡Corto! ¡Corto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muy! ¡Tengo un poco de el ruido! ¡Felicidades! Sí, sí ¡Está muy fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiene que ser un hombre! ¡Ven! ¡Felicidades! ¡No! 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 Queda ¡No! ¡Es un hombre! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! Claro, porque yo los tengo que simular a los partidos Sí, tardaba una banda ¡Siii! Porque la vez pasaba hasta 30 minutos ¡No! ¡No! Sí, mirá ¡No! 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 Mejor, sinceramente, pero hoy sale 50 lucas Yo soy PC Yo soy más barata Y depende, depende siempre El accidente El taxi En mi vida A vida de 10, 60, en caché Si salió con el sonorio Si salió de rally Si te fue era tranquillador ¿A qué la vas a comprar? Una cuestión de plata ¿Cuánto tenés? Si querés cuarenta, cuarenta, querés de 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 siete Alá, pipi, pipi Avión Peti Por ahí a la hora de estar y eso Mientras mejor tenga, mejor Claro Y ahora A mi casa de tío Cierra la puerta ¿Ahora no hace tanto calor? ¿No? ¿Nada no más hay? Si o si Si o si Si o si Se apaga la máquina ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Permi, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Menten de espalda, limón! ¡Menten ahí! ¡Sí! ¡Dale, Víctor! ¡Atención! Andá Renzo, andá Renzo Más rápido Renzo Pasen, pasen, pasen Allá Petty, allá Petty, allá Todo de corrido Si, si, si Vamos, Petty, vamos Vamos, Petty, vamos Vamos, Petty Vamos, Petty Vamos, Petty Vamos, Petty Dale, Pablo, hombre Yo preferí que por el menos cortado Aja, me gusta Si yo lo que el normalista lo hace es importante Aja, me gusta Aja, me gusta Atrás, Petty, Petty Aja, me gusta Aja, me gusta Aja, me gusta No, lo que aje Succerá Una vez en donde Se no va Esa es la batería Debe estar funcionando Pero crunchy vamos a taquear, a taquear uso un óptico funcionando igual yo no he perdido pero yo no he perdido un poco frío pero para mí es muchísimo bueno cuando hace calor es la media sombra y se va a taquear cuando hace calor rinde más cuando hace frío en cadaones casi no quedaron un nuevo tiempo No, 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 no. En algunos lugares, si lo puedo enchufar, me enchufo también. A mí me contaba un chico de... Acá de Coahuila tenía que jugar España, ¿no? Sí. Y que filmaban los partidos y al mismo tiempo los transmitían por Facebook. ¿Están? Una de estas yo las tengo con WiFi para transmitir. Pero te juro que no serían iguales. Son iguales. Y no lo ocupo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos! Y hace streaming. Hola, ¿qué pasó? ¡Allá, Juanma! ¡Allá! Sí, listo. Chao. Si te querés ir andando. ¡Bien! Sí, 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 sí. ¿Estás ahí? No, no, no. ¿Qué? Quedate un ratito ahí. Llega ahí. Ahí. Si ya ves que empezó el partido, te vas. Lo más, lo más me volvés. Sí, sí, sí. No, te vas que yo ya lo llamo a él y ya lo arreglo yo con él. Ok. Dale. Listo. Me ha gustado. Sí, sí, estábamos. Listo. Mira. Arriba, bote. Seguido, Motti, seguido, seguido ¡De aquel lado, de aquel lado, skater, de aquel lado! ¡Palo! 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 ¿Se acaba el tiempo? ¡Árbitro, tiempo! ¡Árbitro, tiempo! ¡Cállense, cállense! ¡Cállense, cállense! ¡Cállense, cállense! ¡Cállense, cállense! ¿Quién va arriba? ¿Quién va arriba? ¡Arcel! ¡Pacha! ¡Papa! ¡Wieği wypade! ¡Fuera, tiempo! ¡Para! ¡Fuera, tiempo! ¡Fuera, tiempo! ¡Gracias!